No, va a jugar por un split, señora Jerónima. Ok, debe lograr pasar la bola de bimpón a través de los aros con la ayuda del blower. Para ganar debe lograrlo en un máximo de 10 segundos. Tiene 10 segundos, señora Jerónima. Está concentrada, señora Jerónima. Pero no me voltee el blower para los lados, tiene que dejarlo recto. Ajá. Dele, señora Jerónima, a mi señal y tiempo. Vale, señora Jerónima. ¿Quién es? Señora Jerónima, iba súper bien. Ay, ¿qué le pasó? Para la próxima ya perdió, pues. Ay, no. Deme un beso, deme un beso. Gracias por venir, señora Jerónima. ¡Hey! Tengo un juego nuevo para ti, mira, este. A ver si este sí ganas. Y tampoco así. Tampoco. Pero bueno, esta es tu otra oportunidad. A mi señal, Fabián y tiempo. Viene Fabián, 10 segundos para hacer este juego. ¡Vamos, Fabián! Listo el Fabián, maldito. ¡Feliz Navidad, Fabián! Ludwig, los dominicanos aquí en Panamá tienen saludos. ¿Los qué? ¿Los dominicanos? Sí. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Chena. ¿Te llamas Chena? Oye, como China. Es diferente ese nombre, como es Chena o China. Bueno, me dicen China. Ay, te dicen China, ¿verdad? Se escribe Chena. Ok, vamos a repetir el VTR del aro. Ah, esta es la foto de Facebook. Me están enredando. Oye, China, ¿y tú cuál eres de todas esas? Estaba en Volcano. Ah, lista para jugar. Ya viste lo que hay que hacer, ¿verdad? La pelotita tiene que pasar por todas estas. Venga, jugar. Venga, colóquese en posición. Ahí está. Viene, viene la explicación del juego. Mira, China, para que veas bien qué es lo que tienes que hacer. Mucha gente no sabe cómo se hace esto. Ahí está. No puedes voltear el blower. Tienes que ir pasando la bolita a través de los aros. Sencillito. ¿Ya viste? Ni debes. ¿Quieres qué? Toma una foto con C. ¿Con nosotros? En 10 segundos el tiempo. Conmigo. Ah, está bien, claro. Mira, así como lo está haciendo el Peter. Dale, ¿cómo se enciende la cámara? Oye, ella se quiere tomar una foto con nosotros. Dale, pues, perfecto. Ven, China, tomando una foto conmigo. Un saludo a Nicola, a Lía y a Abelito desde las cumbres. Yo mientras mando saluditos por acá. Shambra y la cadaima. A mi señal, China. Y China, China, China y tiempo. Ella se está preparando, espérate. Empieza a correr el tiempo. Ahí está, 10 segundos. Ahí va la cosa. 10 segundos, China. Más bien, China. ¡No! ¡Ay, no puede ser! Iba súper bien, oye. Oye, está de cumpleaños la niña Ivana Huerta de parte de su mamá May. Venga, siguiente participante. ¿Quién le toca? A Wilbert. ¿Cómo estás, Wilbert? Es de tus amigos. Manda saludos para tu mamá que está cocinando la comida de Navidad. Eh, si quieres seguir a decirle a todos. ¿Qué? ¿Qué le ibas a decir? Feliz Navidad a todos, hoy 24. Feliz Navidad a todos los que están viendo el programa. Y gracias de parte de todo el mundo de la fila a este hermoso programa que la gente siempre viene. Y gracias a todos. No solamente a ustedes las caras, sino a Nini que siempre nos recibe allá afuera. Ay, qué feo. Es cierto. Es cierto. ¿Cuánto te pagó para que le dijeras eso, saludos? Qué lindo mensaje. A Abdel que se la pasa echándonos humo en la cara acá ratito y se huele feo. Pero se divierten. Y a Natalia que solamente muestra la cara desde acá. Así que vengan a verla. Están lindas, ¿eh? Yo digo, Wilbert, Wilbert, ven acá. Tú que estás aquí y ya le viste la cara a Natalia sin la burka. ¿Cómo estás? Si quieres, aquí tengo una foto de ella, casualmente de un ponche que estaba... ¿Qué? ¿Qué? Deja de estar tomando fotos aquí. No importa. Dele. A mí, señal y tiempo. Oye. Oye, Natalia, ¿por qué la gente tiene fotos tuyas? No sé por qué. Voy a tener que hacer un calendario o algo contigo. ¿Sí? Eres un estoqueador de Natalia, Wilbert. Acéptalo del calendario. ¡Ey! Mira quién llegó. Mira, el pulserito. El pulserito. Pulserito. Ajá. El pollo pulsero. Ajá, el pollo pulsero. El pollo pulserito. ¿Cómo estás, pulserito? Bien, bien, bien. ¿Qué te dijeron la gente en la casa del reto? Chuso. ¿Qué eres un ganador? Me dicen el pelado del pique. ¡El pelado del pique! Pero que no saben, ayer Ludwig bailó el pique con su retador, ¿no? Yo lo intenté. Él lo bailó. Venga, pollo pique. Vamos a bailar, pues. Me gusta el pulserito. Venga. Pulserito, exacto. Y tiempo. Más pulserito. Más pulserito llevado. Ay, malito pulserito. No puedes darte tan rápido, pulserito. Gracias por venir. ¡Feliz Navidad! Te cuidas. Siguiente participante. ¿Cómo estás, compadre? Bien, gracias a Dios. Agarra el cooler. Digo, el blower. ¿El cooler? Bueno, pues, el blower. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo viene la parranda? Ok. Y tiempo. Estoy viendo quién me invita una parranda. Ahí va. Y el siguiente participante. Oiga, ¿usted cómo se llama, señorita? Ella lo va a ser. Kimberly. ¿Qué es tu nombre? Kimberly. Oh, Dios mío. ¿Y cómo edad eres? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No sé, tú de risa. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Ah, tiene la edad perfecta. Ven, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Mi mamá que le manda un besito. Ah, ok. Es secreto. Es que me dijo un secreto. ¿Cómo se llama tu mamá? Elena. Elena. ¡Señora Elena! ¡Un beso para usted! Eso. ¿Y a quién? A mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Magdiel. ¿Tu hermana se llama Magdiel? Sí. Y le están haciendo blower aquí, ¿eh? ¡Un beso para Magdiel! La hermana de ella. ¿Preparada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un saludo a mi abuelo en Colón. Ajá. A mi abuela en Chiriquí. Ajá. ¿Cómo no? A mi tía María. Ajá. ¿Tía María? ¿Cómo está? Mi tía María. No. ¿Y a quién? Y a mi hermanita Isaac. Eso. Lista para jugar. Venga para que se haga blower hoy. Hoy es el día que se va a hacer blower. Venga para acá. Venga, venga. Fue a mi señal. Y... Tía. Todavía no ha jugado. Que agarre bien. Que tenga el dominio primero. Eso, que agarre bien. Y... Y... Tiempo. Vamos. Ahí está. Concéntrate. Ay, no puedo creerlo. Me... Chócalas cinco. Siguiente, participante. ¿Cómo se llama usted, caballero? Jaime. Jaime, ¿de dónde viene, Jaime? De Mañanita. Mañanita. Manda saludos para Mañanita. Un saludo para mi mamá que me está viendo. ¿Cómo se llama tu mamá? Jaqueline. Le pica, le pica. Oye, Jaqueline, la señora Jaqueline. ¿Quién más? Un saludo para mi abuela, hasta el chorrillo. ¿Quién está cocinando hoy la comida de Navidad? Mi mamá. Ajá. ¿Y qué va a cocinar? ¿Ya sabes? Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Jamón? Jamón. ¿O pavo? ¿Qué hacen? Jamón. Fernita. ¿Pensaladita? Guandú. Ay, qué rico. Todo el mundo tiene eso, ¿eh? Yo voy a comer como por rosca hoy. Venga. Siguiente, participante. Preparado. A ver. Me compré una rosca nada más para mí con tamales. Te ves panzoncito, Ludwig, pero estás fit. Tiene una camisa abajo. No, yo tengo que decir cómo te ves en televisión. Tiempo, Natalia. Pero en persona te ves fit. Sí, claro, ¿no? ¿Quieres arreglar la hora? No, te estoy diciendo. Tiene como un pavo metido ahí. ¡Oh! Hola. Buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elvira. Miren en los ojos a la señora Elvira. No los veo. Por favor, que alguien los enfoque. Chocula, ven acá, gente. A ver. Ven a ver esto, Chocula. ¿Qué le decían a usted cuando era joven? Muchos novios. ¡Oh! Oiga. Miren los ojos. Ojos de gana. Miren los ojos, que tiene que lindo. Son como grises. Sí, son verdes grises. Por ahí, por ahí. ¡Wow! Son como verde agua. Parecen los cristales esos que jugaba uno de niño. Tiene los ojos hermosos. Muchas gracias. ¿De dónde viene usted? De Chiriquí. ¿De qué lado? Yo tengo familia de Chiriquí. Me estaban escribiendo que me fuera para allá. No lo conoce Ludwig. Oye, mi familia de las lomas. De Díbalá. ¡De Díbalá! A ver, Natalia, ¿dónde es Díbalá? Cuéntame. En Chiriquí. Sí, ¿no? Mi bracha. ¿Mande saludos para allá? Sí, quiero mandar un saludo en especial a mi madre. Que pase una feliz Navidad. Y también en especial a una amiga. Ajá, ¿quién? Que se llama Carmela. Esta no me es risa al lado. Ajá, Carmela, ¿quién más? Y a una que se llama también Ana. Ana. Oye, ¿qué hacen allá en Chiriquí? En mis tiempos, yo vendía hasta tamales en Chiriquí cuando mi abuela hacía. Todavía se hacen tamales. ¿Verdad? Y bollo también. Oye, toda la familia hacía tamales cuando mi abuela cocinaba. Y íbamos a darle a todos lados. Con un tanque iba con mis primos. Oiga. ¿Qué? Cuénteme algo. ¿Y usted qué va a comer? Pernil, porque mi abuela ya encargada de pernil. No, yo voy a hacer arroz de puerco. Arroz de puerco. Miren los ojos. ¡Wow! ¿Y qué más? Y pernil. Y pernil. Y las frutas. Las frutas. Que no pueden faltar. Eso, porque es Navidad. Y ya a ti te compraron el regalo de Navidad. Ya, me lo entregaron. ¿Ya se lo entregaron? ¿Qué te regalaron hoy, amiga mía? ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regaló tu mamá? No te va a decir. ¿Qué te regaló? ¿Qué? Dile, Tiffany. Ella es mi nieta. ¡Ah, es la nieta! Oíste, una abuelita muy sexy. Venga para acá, a jugar conmigo. Tiffany para el piso. Ven, Tiffany, ven. Venga Tiffany con los pollos. Con el pollo pítel. A mi señal y... Agarre bien el blower. ¡Tiempo! Venga, empezó. Se va para Dybalá ese aire acondicionado para que enfríe a la gente allá en Chiriquí. Concéntrese, no se me apure. ¡Ay, no! Malita. Siguiente, te doy un beso. Siguiente participante. ¿Cómo se llama usted, caballero ilustre? Carlos. ¿Cómo está, Carlos? ¿Preparado para jugar? Va por el cuero de una vez. Un saludo para quién. Un saludo muy especial para mi mamá que cumplió ayer. ¿Cumplió ayer su mamá? ¿Ah? ¿Cumplió ayer su mamá? Sí, cumplió ayer. ¡Tiempo! ¿Cómo se llama la mamá suya? Natividad. ¡Natividad! ¡Ay, qué bonito nombre! Se llama Natividad y cumplió ayer. Mira qué bien. ¿Cómo? Y... Y... Tiempo. A ver. Uy, aquí lo son futbolistas. No, no había empezado. No había empezado. No había empezado. Agarra, agarra el blower. A ver. Y tiempo. Si pasa la primera ya... Ahí va, ahí va, ahí va. Va bien. Va bien, va bien, Fren. Y dos, Fren. Dos, tres segundos. Te queda apúrate. Ahora sí, métele candela que se te cae. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, guapura, apura! Vino de rosadito esta preciosura. Canelita. Mirada, qué guapa. Me gusta cuando ella viene bonita así de rosada. ¿Preparada para jugar? Un saludo. ¿Para quién? ¿Para quién? Pero dime si te puedo preguntar. Yo le quiero preguntar algo a ella. Dime. A ver, manda saludos. Un saludo, pam. Pam. ¿Para quién? Para mi, para Yaira, para Markela, para Lacey, para Leslie, para Hillary, para mi mini Michelle. Ajá. Para Toto, para mi mamá. Natalia. Ajá. Y para mi grupo Los Inbañables. ¿Los Inbañables qué? Que están en sintonía. O sea, ¿qué tú viniste sin bañarte hoy? Tu grupo se llama Los Inbañables. O sea, nadie los baña. ¿Usted escuchó eso, Ryan? Hay un lugar donde lo pueden aceptar. Yo le quiero preguntar algo a ella. ¿Qué hay que hacer para hacer una imbañable? O sea, cuando tú vas para la escuela, o sea, antes. Entonces, a los fines de semana, tú te acabas hasta tardes sin bañarte. Y por eso era lo inbañable. Sí. Natalia. Porque andábamos por ahí así. Andábamos por ahí así. Yo quiero preguntarle algo. Reciéndole algo para la garganta, que ella está malita hace rato con la garganta. Sorritón. Sí, pero ¿qué otra cosa natural? Limón con miel. Miel con miel. Limón con miel. Porque gritan mucho. Ludwig. Eso está mal. Amiga, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué te estaba diciendo Big Joel allá afuera? Quiero que digas la verdad, porque yo escuché todo. ¿Qué? Es mi pollo. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que él es tu pollo. Sí. ¿Qué? Espérate, ¿tú eres la novia de Big Joel? Sí. ¿Aquí está Big Joel? ¿Dónde está Big Joel? No puede ser que se fue. Y la dejó. ¿Y cómo deja a la novia aquí? Oye, ¿él está allá afuera? Sí. ¿Tú crees? Porque me dijeron que estaba en la parada allá. Él te espera cada vez que tú... ¿De dónde vas? ¡Ah! Alguien que me haga un detalle, lo sabe que... Claro, obvio. Sí es mi pollo. Cuéntame, ¿y dónde? ¿Cómo fue? Espérate, venga acá. ¿A dónde firma autógrafo o aquí? O sea, sí, porque yo entiendo que Big Joel tiene una carrera que está encrescendo, empezando, ¿no? ¿Cómo tú apoyarías? Porque yo sé que de... ¿Tú sabes ese dicho que dice... El antiguo adagio que dijo un chino japonés... Que detrás de cada gran pollo hay una gran mujer. ¿Cómo tú ayudaría a Big Joel en su carrera? Y ella es una de sus bailarinas. ¿Qué dijo? Ella va a ser una de sus bailarinas. Oye, ella sí huele rico. Me gusta el olor de ella. La imbañable. Oye, pero viene acá. Y eso que es imbañable, exacto. Pero tenemos que corroborar su información con Miguel. Se va a ir el perfume, Natalia. Y no te da celos que él le piropea a toda la chica y le cante. Oye, él le tiró los perros a toda la chica. Y a él me ha tirado los perros aquí a tres muchachas en la producción. Pero él es mío. ¿Qué? ¿Dónde está Big Joel? Qué fuerte, yo no sé. Yo no entiendo qué... Yo te dije y yo tenía que preguntarle algo a ella. ¿Qué tiene el Big Joel que no tenga los pollos? ¿Qué le viste tú a Big Joel? No sé. No sabes. Te llegó y... Este es el Big Joel que te traen acá. ¿Qué te marcó? ¿Cómo? ¿Dónde tú lo conociste? Aquí. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué un amor de fila! ¡Un amor de fila! Vamos a hacer esa canción, Natalia. No sé tú. Amor de fila. Vamos a ver. Por si las cosas no resultan con Big Joel, para ver si ya se gana el aire. Déjala, oye. Venga, para que te lleves tu aire, para que lo compartas con Big Joel. ¿Qué es eso? A mí señal y... ¡Y tiempo! Aquí va, aquí va, aquí va. Siete segundos. Dale más rápido. Va súper bien, pero dale... ¡Ay! ¡No! Diez segundos, chocala así con mi amor. Siguiente participante, caballero ilustre. Vaya directamente a jugar de inmediato entonces. Prepárense. ¡Y tiempo! Aquí va, aquí va. Meta la velocidad que se acaba el tiempo. Son diez segundos que tienes. Vas bien, pero te quedan cuatro. ¡Ay, Dios mío! Siguiente participante. Viene vestido de Navidad también. ¿Cuál es su nombre, compadre? ¿Cómo? Joel, Joel. Joel. Vaya a jugar de una vez, rapidito. A mí señal y tiempo. Joel. Tiene Joel, 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 Joel. Se trabó. Uno, Joel. Lleva dos. ¡Ay, Joel! Siguiente participante. Señora mía, qué guapa. ¿Cómo está? No había tenido el placer de verla por acá nunca. La primera vez. Bienvenida. ¿Qué le dio por venir para acá? ¿Y hoy? ¿Por ver Navidad? Eso, ¿verdad que sí? Hoy es que se lleva su regalo para la casa. Y mire el regalo que tiene. Un split. ¿Está bien? Bien. Eso. Venga para acá a jugar conmigo, por favor. A ver. Natalia, hay que darle la suerte a la señora. Sí, le mandamos suerte desde acá. Eso, Macalucia. Tiempo. Un besito. Va corriendo. No vire el blower. Va bien. No vire el blower. Va bien. Cinco segundos. ¡Oh! Y va bien. Y va bien. Y va bien. ¡Oye!